Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy te traigo un nuevo vídeo antes de empezar pues no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta ahora si empecemos el día de hoy continúan los octavos de final de la copa ecuador con el compromiso entre américa de quito versus el club sport ml a jugarse a partir de las 15 horas con 30 en el estadio guillermo albornoz de la ciudad de cayambe por un lado américa de quito no llega bien a este compromiso por copa ecuador ya que por la liga pro viene de caer 2 a 1 ante mucho runa resultado que lo hunde más en la tabla de posición actualmente el cuadro cebollita se encuentra ubicado en la última posición con dos puntos en la copa ecuador viene de eliminar a liga de portoviejo por un global de 6 a 2 por su parte el club sport ml llega motivado a este compromiso por copa ecuador el pasado fin de semana consiguió una importante victoria 2 a 1 ante sociedad deportiva auca resultado que le ayudó a ubicarse en la octava posición en zona de playoff y para llegar a estas instancias el cuadro eléctrico eliminó a atlético santo domingo estas serían las posibles alineaciones de américa de quito y empele para este partido de copa ecuador por américa de quito josé ceballos brian hernández santiago mayitas y rivaldo caicedo josé hernández daniel valencia nicolás dávila yair villena orlen quinteros ronny carrillo y luis congo por ml adrián bonen gorman station marro mejía aníbal eguizamón óscar bagui pedro quiñones nicolás queiroz fernando luna gabriel cortés carlos orejuela y brian angulo bien amigos como ves este partido por los octavos de final de la copa ecuador entre américa de quito versus ml quien se llevará a estos tres primeros puntos será ml será américa de quito te leo en los comentarios y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de darle like compartir y de suscribirte al canal nos vemos en un próximo vídeo y